El 5, el 7 Back to Speed y el número 8 Spider-Man, el Hombre Araña, Spider-Man Partida y a correr, los participantes en la quinta valida para el 5 y 6 Se queda Magic Rock en el último lugar, rápidamente Reto Prospect toma el comando Ataca el del inquieto para el segundo, Darby Rock para el tercero En el cuarto lugar se viene metiendo el 5 Golden Time Seguidamente para el quinto el 8 Spider-Man Seguidamente viene apareciendo Prospect Blue con Junior Classic Financista Se quedó el 3 Mario Rock en el penúltimo lugar, el último lugar para el del inquieto 23 segundos, 4 quintos, el primer cuarto de milla en la quinta valida para el 5 y 6 Reto Prospect al frente con dos cuerpos, en el segundo lugar Darby Rock Hacia el tercero corre Back to Speed, en el cuarto Spider-Man Hacia el quinto Prospect Blue, seguidamente para el sexto Financista En el séptimo Junior Classic, cuando se aproximan a la última curva Desembocan en la recta decisiva, Reto Prospect Al frente con dos cuerpos, ataca Darby Rock para el segundo En el tercero Junior Classic, hacia el cuarto Prospect Blue En el quinto Financista, domina Reto Prospect En los 150 finales, Junior Classic ataca por el lado interior Junior Classic corre mucho, se defiende Reto Prospect Junior Classic por dentro, sobre la sentencia Luziqui Trillo En la raya a Reto Prospect, pero la llegada de Chiquito amigos Para el primer lugar, final dramático En la quinta valida para el 5 y 6 Gana Junior Classic, segundo Red Prospect Después Financista con Spider-Man Darby Rock Golden Time, Back to Speed El 9, Prospect Blue Y el último lugar, para el del inquieto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!